¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! No sé si vamos a ir. ¡Oh, lo sé! ¡Es porque es el mes tenebroso! ¿Es el mes tenebroso? ¡Oh, lo siento! ¡Lo veo luego! Bueno, eso fue fácil. Sí, sí, como sea. ¿Qué es todo ese ruido? ¡Es el mes tenebroso! ¡Hey, hey, niño! ¡Sácame de aquí! ¡No puedo! ¡Es el mes tenebroso! ¡Adiós! ¡Dijiste eso la semana pasada! ¡Hey, mom! ¡Es el mes tenebroso! ¡Vamos por helado! ¡¿Qué?! ¡Oh, niños! ¿Quieren helado? ¡Queremos un tenebroso! ¡Oh, tengo algo para ustedes! ¿A qué tienen, niños? ¡Vamos a divertirnos! Disculpe, señor. ¿Me puedes dar un helado? Por supuesto. Aquí tienes, niño. ¡Hola, señor payaso! ¿Qué haces, niños? Bueno, señor payaso. ¡Es el mes tenebroso! ¿Qué tal si nos cuenta un tenebroso chiste? ¡Eso fue gracioso! ¡Vamos, internet! ¡Ey, me puedes decir un chiste también! ¡Eh! ¡Jejejeje! 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 ¿Qué están haciendo en mi habitación? ¡Hay que irnos de aquí! ¡Ey, esperen! ¡No se lleven mi tarea! ¡Ey! 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 ¡Es el mes tenebroso! ¡Mes tenebroso! ¡Ey, losers! ¿Qué están haciendo? ¡Es el mes cenebroso! ¡Oh, ¿en serio? Escuché que hay una fiesta cenebrosa en la casa de la colina. ¡Una fiesta cenebrosa del mes cenebroso! Me reunía con mi tío ahí. ¡Es el mes cenebroso! ¿Dónde están todos? Oh, chicos, acaban de recibir un truco. ¿Qué tal si ahora prueban mis dulces? ¡Oh, no! ¡Es el extraño! ¡Esto no es cenebroso! ¡Esto da miedo! ¿Quién eres tú? ¡Es la pequeña bola, Ricardo! ¡Yo soy Esquen! ¡El Esquen! ¡¿Quién eres tú?! ¡Yo soy los ojos del universo! ¡Y ahora han llegado a su fin! ¿Por qué es el mes cenebroso? ¡Es el mes cenebroso! ¿Qué quieren decir con que está mal? ¡Mira! ¡Se están divirtiendo! ¡Sigan mirando las estrellas! ¡Vamos por dulces! ¡Aquí vamos! ¿Y ustedes qué quieren? ¡Los libros para tres, por favor! ¿Dónde está el tercero? ¡No! ¡Ya perdí! ¡Adiós, ojos! ¡Vamos! ¡Vamos a mi casa! ¡Ay, ay! ¿Qué? ¡Mira! Debes estar bromeando. ¡Ay, lo siento! ¡Ay, chicos! ¿Dónde han estado? ¡Hicimos un nuevo amigo! ¡Nos mostró las estrellas! ¿Estrellas? ¡Esto es nuevo! ¡Oh! ¡Y les enseñamos el tenebroso baile! ¡Fuérrenme tenebroso! ¡Oh! Gracias por ver el video. 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 Gracias.